Hermanos, la Iglesia Católica es... ¡Viva, fuerte y hermosa! Mucho igual de los hermanos, el de Chacanao. La Iglesia Católica es... ¡Viva, fuerte y hermosa! Muy bien, claro que sí, hermanos y hermanas. El host de la creatividad que están en camino, hermanos. Santo Rosario. Y para ello, ¿verdad? Que están organizando las turnas de hecho en Chacapís. ¿Qué va a vivir? Bien, el primer misterio, que van por responder a nuestros hermanos de Adea Vázquez. Segundo misterio, Coro Camino de Amor. Tercer misterio, a nuestros hermanos de Naranjo. El Coro Vida Celestial de Adea Vázquez. Cuarto misterio, Coro Compeñero. Quinto misterio, hermanos de Vázquez, con su respectivo canto. Saludaciones al Coro Compeñero de Tanías, hermanos de Adea Vázquez. Y de la misma manera, ¿verdad? El mensaje de la Palabra de Dios, también, que corresponde a nuestros hermanos invitados, ¿verdad? De Adea Vázquez. Por lo tanto, hermanos y hermanas, los que nos manejan actividad, en solemnidad, en esta hermosa hora de la noche. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Por siempre sea alabado. Sí, Jesús ha comentado. Muy bien, hermanos. Saludaciones al Coro Compeñero de Tanías, hermanos de Adea Vázquez. El Coro Compeñero de Tanías, hermanos de Adea Vázquez. Por siempre sea alabado. Amén. 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 Nos reconocemos, pecadores. Todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Amén. acto de corazón comienza el Señor también te quiero pedir por cada uno de nosotros que estamos aquí arrodillados ante tu presencia permítanos Señor Jesús poder siempre seguir alabándote, bendiciéndote todos los días tan siquiera Padre en las mañanas darte un gracias por un nuevo día que tú nos permites pero en esta hora de la noche Señor te queremos dar las gracias por todas tus bendiciones por la vida que nos das día con día permítanos Señor volver a casa permítanos si nos caemos Señor ayúdanos Padre Celestial para podernos levantar esto es lo que te pido en este primer misterio roguemos al Señor en el primer misterio contemplamos la oración de nuestro Señor en el huerto Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vea a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo María es Madre de Gracia y Madre de la Misericordia San Miguel Arcángel Preciosa Sangre de Cristo Quiero lavarte, no puedo Quiero levantar mis manos hacia ti Ya no tengo feces, dame hoy las tuyas Es hora de que ofreciste en mi Quiero agradarte con mi canto Pero es tan difícil cuando estoy así Ya no tengo feces, dame hoy las tuyas Es hora de que ofreciste en mi Es hora de que ofreciste en mi Quema mi vida, quema mi ser Saca de mi lo que ya no te agrada Hazme de nuevo que yo quiero ser Quema mi vida, quema mi ser Tú eres el divino alzadero Y todo nuevo lo que eres Quema mi ser Quema mi vida, quema mi ser Quema mi vida, quema mi ser Quema mi ser Quema mi ser Quema mi vida, quema mi ser Saca de mi lo que ya no te agrada Hazme de lo que yo quiero ser Quema mi vida, quema mi ser Tú eres el divino alfarero Y todo nuevo lo puedes hacer Quema mi vida, quema mi ser Saca de mi lo que ya no te agrada Hazme de lo que yo quiero ser Quema mi vida, quema mi ser Tú eres el divino alfarero Y todo nuevo lo puedes hacer Quema mi vida Música Música Padre celestial Segundo misterio Señor Jesús Otro año más Este grupo número 4 Camino de amor Padre celestial Porque el Padre celestial Juntamente Señor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Padre celestial El segundo misterio El segundo misterio De Dios Dios padeció atado En una columna Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos deje caer en tentación Libranos del mal Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Santa María Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Como era el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de Gracia Y Madre de Misericordia San Miguel El Arcángel Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amén. 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 Tómame en tus brazos. Amén. Quiero que me eduques. Y me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Música Madre, Madre de la Iglesia Un amigo de amor hoy te canto así Madre, Madre de la Iglesia Un amigo de amor hoy te canto así Si, 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 si Si, 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 si Madre, Madre de la Iglesia Camino de amor Hoy te canto así Si, 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 si Tercera salutación Dios te salve María Santísima Esposa del Espíritu Santo Alcánzanos Señora la virtud de la caridad Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Todos Dios te salve María Santísima Templo Sagrado de la Bautísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original Amén Acción de gracias Gracias te damos soberana princesa Por los sabores que todos los días Las recibimos de tu bonita mano Dígnate Señor tener ahora siempre Bajo tu protección y amparo Y para más obligarnos te saludamos Con una salve Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti Llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Quimiendo y orando en este valle de lágrimas Vea pues Señor Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad Un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Intacta Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre de Misericordia Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Ciel Espejo de Justicia Trono de Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Insigne de Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina llevada al Cielo Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Todos Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies nuestras súplicas que te hacemos en las necesidades Antes bien, líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Así sea Oración enseñada por los ángeles a los videntes de Fátima Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón para los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Así sea Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla Que hace nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio Reprímelo Dios nuestro Pedimos suplicantes Y tu príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el divino poder a Satanás Y a los espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Así sea Oremos Señor Dios Todopoderoso Haz que por la intercesión de Santa María la Virgen Nosotros tus hijos vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo Y alcancemos la felicidad de tu reino eterno Por Jesucristo nuestro Señor Amén Todos por de la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima 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 Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Dichoso al que comida y entachable Camina en la ley del Señor Dichoso al que guardando sus presentes Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Música Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Bustrada en el polvo está mi alma Devuélveme la vida Tu palabra Mi alma está llena de tristeza Música Vuelveme Señor Con tus promesas Música Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Música 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 Por siempre se ha alabado Muy bien Muy bien hermanos y hermanas En esta oportunidad Que van a aprovechar Que saludo A nuestros hermanos Que nos están visualizando A través de Producciones San Juyup A nuestros hermanos Que están en la Unión Americana Pues Fuertes y cálidos aplausos Así que Que van a continuar La actividad Ahora viene Lo que es El mensaje de la palabra De Dios Y que haya Que tiempo A nuestros hermanos Del coro Vida Celestial Hermanos de Aldea Vascas Chacaná Pérez Con fuertes y cálidos aplausos En esta hermosa oportunidad Y a nuestro hermano Verdad Bienvenido Y cabe recalcar Verdad Que hay que Tiempo Por un lapso De treinta minutos Espíritu Divino Espíritu Divino Hermanos y hermanas Escucha Chacaná Pérez Chacaná Pérez Al coro Camino de Amor Chacaná Pérez Y con ojer Hermanos Gloria a Dios Hermanos También Que calla Chacaná Pérez A nuestros hermanos Chacaná Pérez Verdad Que calla Chacaná Pérez Realmente Hermanos Que cano Compartir La alegría Ritajín Capán Sentir Alá Chacaná Pérez Muchas bendiciones Y muchos más años Para Y A Mala Hermanos Que Tan De que Y A Mip Pijo un Grupo O Lemp Pijo un Grupo No es cosa fácil Pero tampoco Imposible Hermanos Seguramente Seguramente O Que dificultades En especial A nuestros hermanos Fundadores Verdad Los 47 años ¿Verdad? Ya es un poco más De tiempo Con nuestro hermano La historia De como Surgió El grupo Blanco Nata Juna Capchaca Hermanos Y Que Katachere Dificultades Riaré Opa No Me Enfrentar Durante Todo ese Tiempo También Hermanos De verdad De verdad Hermanos Eh Y Tal vez No Creer Muchas Veces Cuando ¿Verdad? Hermanos ¿Verdad? Un grupo Es color De rosas Pero Cuando Vemos Que Hay Dificultades Lo Digo Porque Hermano Cujepajun Grupo Cujepajun Grupo Y Enfín Todo Es igual Shakunam Hermanos Ahora Dica Canajik Verdad Chastra Chowashik Chakeche Hermanos Para Que Riu Kikankachukab Hermanos Chastra Chowashik Pehampeal Es La Oración Constante Hermanos A Dios Le está Agradando Hermanos Porque Tajinkabana Demostrar Ante Dios Un corazón Agradecido Hermanos Y dice Que Jesús Dios Cuando Un corazón Agradecido Si Hare Hermanos Tupal Kikotik Kukwintaj Kikato Cher Dios Su Nujer Su Ye Um Chake Al Koro Verdad X Can Pensar Qua Cuanto Tiempo Es Kikibij Kikayabag Una Acción De Gracias Cher Y Dios Kikan Recordas Hace Dos Tres Años No Era Posible Hermanos Ux Apilik Muchas Veces Tal vez Kikan Ansiar Kikano Anelar Ir En Una Actividad Pero No Era Posible Ahora Que Ya Se Dio La Oportunidad Que Se Está Dando La Oportunidad De Verdad Hermanos Kikan Al Kikachokab Ánimo Chakech Konohes De Verdad Kimul Kimbigin Verdad En Ese Momento Cuando Kikano Comparar En El Antiguo Testamento Kikachakeri Jesús Kikare Shupet Isah On O Shomal Pakih Konohes Shunak Has Shumal Kapihal Laka Hermanos Has Sheshu Petizah Has Sheshu Van Permitirli Dios Hermanos Porque Dice Que En El Mundo Ya Había Mucho Dolor Ya Mucha Injusticia Chari Dios Por Esa Razón Rihare Shupan Permitir Y Puede Ser Que Lo Mismo Pasó Con Nosotros Hermanos Y Y Y Por Esa Razón Rihare Shupan Permitir Rihare Rihar 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 Aquí está la respuesta Hermanos En otros lugares Hermanos Nuestros hermanos Cristianos Son Perseguidos No sé Si En las redes Sociales Kapishik Kapantachi Permitir Hermanos Estos son Los principios Del fin Del mundo Hermanos Pero el fin Del mundo Siempre No Manifestar No hermanos El fin Del mundo Es para Cada uno De nosotros Cuando Y Es Cuando De verdad Hermanos Rihar 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 Porque Sino Que Con Todo Rih Siempre No Viven La Palabra De Dios Rihar 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 Hermanos Nuestros Hermanos Rihar Ejecutar El Instrumento Nuestros Hermanos Que Cantan Rihar 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 No Cantar Tu Palabra Me Da Vida Es Un Canto Maravilloso Hermanos Cuando Junk Olicu Dificultad Cuando Junk Olicu Prolucha U Prueba Can Ejen Nac Ne Can Junk Hermano A Ver Dios A Través De La Palabra Hermanos Y Canto 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 No Hemos Recibido Maravillas Canto No Hemos Recibido De Verdad Rihar Rihar Sipan Dius Cono Hermanos ¿Por qué Cono Hel? Porque Por la Voluntad De El Y Por la Gracia Y Misericordia De Dios Podríamos Creer Y Podríamos No Creer Pero Realmente Rihar Nac Chaqueche Hermanos Es La Preparación Rihar La Sagrada Escritura Que Quil Verdad Que La Segunda De Crónicas Hermanos Es En el Antiguo Testamento En su Capítulo Uno Versículo Siete Hermanos Segunda De Crónicas Hermanos Capítulo Uno Verso Siete Le Tiempo Men Que Canata Hermanos Que Van Lecturar Durante La Noche Se Apareció Yabea Solomón Y Le Dijo Pide Lo Que Quieras Que Te De Y Salomón Respondió A Yabe Tú Hiciste Con David Mi Padre Gran Misericordia Y A Mí Me Has Hecho Reinar En Su Lugar Ahora Pues Oye Abbé Se Cumple Tu Promesa A David Mi Padre Ya Que Me Has Hecho Rey De Un Pueblo Numeroso Como El Polvo De La Tierra Dame Pues La Sabiduría Y El Entendimiento Para Que Pueda Conducir A Este Pueblo Porque ¿Quién Podrá Gobernar A Este Gran Pueblo Yabe Dijo A Salomón Ya Que Este Es Tu Deseo Y No Has Pedido Riqueza Ni Bienes Ni Gloria Ni La Muerte De Tus Enemigos Ni Tampoco Has Pedido Larga Vida Sino Que Me Has Pedido La Sabiduría Y El Entendimiento Para Gobernar A Mi Pueblo Del Cual Te He 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 Palabra De Dios En Aquel Entonces Kupir Chakech Hermanos El Rey Salomón Sabiduría Y Entendimiento Para Que Kupir Kachuche Hermanos Kukamu Berri Kukum Malak Tinimit Riman Kajilat Tach Ya Hermanos Ya Palach We In Seguramente Nuestros Hermanos Rishepan No Fundar Que Kapir Chanim La Xquitare Riqueza Para Fundar El Grupo La Xquitare Bienes Y Nomás No Seguramente Xquitare Entendimiento Inteligencia Etama Paz Por Esa Razón Celebrando Los 47 Años Hermanos Y Fruto De Esto Colic Nuestros Hermanos La Mayoría Que Un Ló Es Jóvenes No Fue En Vano Hermanos Y Fue Con Sabiduría Que Nuestros Hermanos Pidieron De Verdad Hermanos Cuando Hermanos Chere Dios La Cayata Jig Cayata Jig Nuestros Hermanos Chas Kitacher Dios Tat Que Van Formar We Grupo Número Cuatro Pero Que Kat Bachel Kuk Kuk Kank Kipe Nuestros Hermanos Chiketer Y Chake Porque Kikimur Kikabij Hermanos Kikimur Kikabij 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 Ared Dirigiente Ared Directiva No A Kikabij Hermanos A Dios Entonces Rumal Kwa Hermanos De Verdad De Kikibij Kikabij 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 y eso hace de que muchas veces de verdad a nuestros hermanos directivos de verdad seguramente el estar en un grupo es como estar en una familia pensamos muy diferentes muchas veces pasa y aún así rogado hermanos no a nuestros hermanos a nuestros hermanos de la directiva de verdad y a nuestros hermanos de verdad ganar todo lo posible para ayudar a nuestros hermanos no es nada fácil 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 pero cuando al coro no es nada fácil no es nada fácil es nada fácil no 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 es nada fácil eso también sucede hermanos de verdad que no animar a nuestros hermanos gana todo lo posible yo sé que cojo un momento en donde ya no más y a veces 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 no es nada fácil de Dios hermanos Dios pide nuestro corazón muchas veces hermanos la catec no un quincuinta hermano correcto no un quineta hermano de verdad pero de verdad hermanos de compromiso que me rincha que man ruta uj man ruta nuestro hermano presidente nuestro hermano secretario nuestro hermano tesorero ruta hasta kaman wija pa nun comprometer hermanos es con Dios por eso de verdad hermanos la palabra de Dios o momentos en donde fuerte kujucha bechcham también verdad cuando riuucha ya kukush kuk eke hermanos el Señor nos abomina el Señor no quiere kuj her hermanos kuj kuk y nuestro padre celestial kuk kuk keng kuk 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 kakek kak bal kitu kuk 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 Sí, también se ve. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Todo vendrá por añadidura. Las promesas de Jesús, hermanos, siempre en Upimín, de verdad son reales. De verdad, que can cumplir. Jesús no es un mentiroso, hermanos. Prometer miles de cosas, pero a veces canta cumplir. Pero Jesús y la Sagrada Escritura, la Biblia, es una promesa para cada uno de nosotros, hermanos. Y solamente creer, hermanos. Solamente creer. Al igual que canta cumplir, hermanos. Tal vez, para una situación difícil, para hacerle mal, y para ver, más que hay una respuesta de Dios. Pero a veces, porque a veces, que can desesperar, y que can sacle, que can culpado. No es que hay una respuesta de Dios, hermanos. Y que hay una respuesta de Dios, hermanos. No tomen dos, tres, cuatro días. Que quita algo, que hay una respuesta de Dios. Cuidado. Pero ¿qué hay una respuesta de Dios, hermanos? Es la fe. Es la fe, hermanos. Nuestros hermanos de la directiva. Solamente quita sabiduría e inteligencia, che, Dios. De verdad, hermanos. Asimismo, hermanos, en el mismo libro de Crónicas, en el capítulo 7 y versículo 6, hermanos. ¿Cómo hacían el rey David para agradar a Dios? Segunda de Crónicas 7 y versículo 6, que es la fe. Y que es la fe, hermanos. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos, lo mismo que los levitas, con los instrumentos que el rey David hizo para celebrar a Yahvé, porque es eterno su amor. Por medio de sus manos, Salomón celebraba a Yahvé, en tanto que los sacerdotes estaban delante de ellos, tocando las trompetas, y toda Israel se mantenía en pie. Palabra de Dios. Salomón celebraba a Dios. Y dice que David, ¿verdad? Dice que... Por esa razón, el rey David, le dijo que no se le dio a Dios. Por eso, le dijo que no se le dio a Dios, que no se le dio a Dios, que no se le dio a Dios. Y que no se le dio a Dios. Los sacerdotes, que no se le dio a Dios, ¿verdad? Pero también dice que... Por lo tanto, el rey David, que no se le dio a Dios, y que no se le dio a Dios. El rey David, que no se le dio a Dios, y que no se le dio a Dios. El rey David, en agradecimiento, hermanos, entonces la invitación verdad hermanos es de que cada vez lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas hermanos y es dar gracias a Dios seguramente le tiempo hermanos de verdad pero que es verdad de que el tiempo tal vez pero realmente que no seguir de que también el rey David su palakí su yacheri Dios de verdad de verdad de verdad doctor cuando quiero un doctor quiero un doctor pero no se puede hermanos porque solamente de verdad que los planes no son mis planes hermanos muchas veces no vimos el hoy solo es el hoy que sabemos el mañana es incierto hermanos y también día con día aprendemos y desaprendemos muchas cosas porque el ir en un grupo eso significa hermanos también en la palabra de Dios de que también eso indica de que seamos testimonios de vida ante nuestros demás hermanos es una bendición también hermanos de verdad es una bendición porque de verdad cuando ya no es posible ya no es posible de verdad hermanos pero a veces hermanos hermanos grupo de oración hermanos aquí a última hora hermanos y cuando tenemos tiempo de verdad en las comunidades hermanos en aquel entonces de verdad hermanos con situación difícil para no caslemar no había santísimo pero chine paparroquia hermanos iba al mediodía iba en la tarde quincuinta quincuinic pero siempre chintau choc togob chiquerno paparno mamashin que cambik y vi la mano de Dios hermanos de verdad hermanos di Dios el santísimo sacramento del altar de verdad que van a testificar por fe ha hecho un gran milagro en mi vida guatemata y no me dejarán mentir 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 milagros para que casle más a cuántos pasos la iglesia está el santísimo hermanos de verdad de verdad es increíble ya a veces que a veces que a veces tiempo a Dios ¿verdad? que la enjuicio tiempo chere Dios pero ahora es tiempo ¿verdad? de que muchas veces nuestro tiempo es oro entonces démosle ese oro a Dios hermanos démosle ese oro a Dios ya que Dios nunca le locha hermanos por lo tanto hermanos seguramente ya yo le oran hermanos también para que solamente me resta decirle al coro mucho ánimo ciertas dificultades pero más motivo está con hermanos de verdad al coro mucho ánimo hermanos a nuestras hermanas mucho ánimo hermanas Dios bendecir con Dios y así mismo cuya más cuarenta y siete más años de vida hermanos el grupo número cuatro en este momento hermanos a nuestro coro vida celestial una oración de intercesión para que nuestros hermanos porque situaciones copanique hermanos pero cuando comunicación directa con Dios se puede se puede que en este momento una enfermedad una situación lo que sea hermanos que presentar Dios en este momento y y Dios de todo corazón hermanos de verdad hermanos nuestros hermanos al igual si están nuestros hermanos de la directiva se puede de que 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 petik chiri choli altar que no orar pa aquí hermanos iniciamos con este canto hermanos que siempre ojo para no motivar verdad si tú hablas con Dios si tú hablas con Dios las cosas cambiarán orando cualquier necesidad Él la resolverá orando meditar en el Señor las penas y el dolor orando bendita oración yo puedo hablar con Dios orando bendita oración yo puedo hablar con Dios orando si tú hablas con Dios las cosas cambiarán orando cualquier necesidad Él la resolverá resolverá orando meditar en el Señor las penas y el dolor orando bendita oración yo puedo hablar con Dios orando bendita oración yo puedo hablar con Dios orando Señor 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 en este momento Señor uscolica ante tu presencia papá que acá no presentar Cristo amado le me hazla le cojola Señor 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 amado reare Señor amado reare que aquí a odio sinem chole presencia la papá reare Jesús que aquí cotic Padre celestial porque del Señor y a chila junjunap chique Señor de vida y a chila junjunap chique Señor amado para le chukunem para le vil a Jesús que van a para proteger Padre celestial y a la le que chugap Cristo bendito situación difícil en cada uno de los miembros papá cará momentos va Señor reare papá Dios un momento se re que 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 chukunem Cristo bendito señor amado fortalecer grandemente papá al coro señor a los miembros padre a los dirigentes Cristo bendito a la directiva señor señor amado señor Jesús señor ya am la chique papá Dios evangelizar a más hermanos papá ya palale que chukap señor rechacarir yare padre que no seguir evangelizando padre celestial que fuera de nuestro departamento papá a a a de nuestro chukun chak ya om la chique papá Dios ya palale que chukap señor ya pala señor amado chekam abal obik señor chukun a papá chukun chukun pimp la señor lesare pescadores de hombre chukun la padre celestial adeguale tajink kakano señor adeguale cumplimiento tajink kia o padre y apalale que chukap con her chukun 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 amado cristo chepan ala fortalecer padre celestial chepan la señor ni marizah luech le kak kukbal cristo amado adeguale kik katach la señor caraj ne kolik situaciones de enfermedad señor kopanik palik kikas lemar caraj ne kolik críticas papá Dios caraj ne kolik kipanik señalar papá pero shu ya urilal señor eres el único padre celestial kikakuin la kopan la juzgar papá tú eres el juez padre bendito adegu wiki katach la cristo jesús en esta hora de la noche di are ma kikuin ik kik y achi wola padre bendito solamente este agradecimiento señor jesús are wiki katachela papá are wiki katio shiksela en esta hora de la noche desde la directiva papá dios hasta el último así mismo señor kikatachela el descanso eterno kiketchkono jesneria e kamom chilala señor ya panla señor rihon joro remal chikie papá ritzujum la kanok señor are kikatzukuk are kikatzukuk kikatzuk padre tomano sanadora señor jesús rikipolok nechor izok kakak kakak tanewa señor rikolachirip papá rikuzkilo padre celestial por medio del medio de comunicación señor jesús rikuzkizlok rikuzkita tabeglok señor chubepanabala bendecir riekolik nakh nakh padre celestial a nuestros hermanos riekolik radicados en los estados unidos katamia señor jesús chihuachlamak frontera papá dios chachikawachu señor jesús nakh katabachela señor amado panala derramar rizanta ilak kiketla señor jesús adegu kikatachela papá asimismo a la familia liak chokau habitación liak choker guakolajá señor jesús panapala derramar rikiketla en las cuatro habitación en las cuatro paredes de cada habitación papá dios adegu alek kikatachela en esta hora de la noche cristo amado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en gloria al padre al hijo y al espíritu santo maría es madre de gracia madre de misericordia en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén dios chele tiempo hermanos más fuerte los aplausos hermanos y hermanas alabado sea jesucristo muy bien que puedan continuar la actividad del día de hoy verdad que apetique un punto en donde vamos a realizar una rifa verdad pero sin antes nos estaban comentando los organizadores de la actividad verdad a que en este momento pues que 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 número verdad que el valor es de un quetzal y entre ese lapso de tiempo verdad que a favor chiquita hermanos para que nos puedan acompañar con una alabanza verdad al coro cumpleañero así que hermanos y hermanas pues a todos pues que a tal colaboración echala verdad porque sin duda alguna se va a utilizar para las diferentes actividades así que que a maje verdad hermanos y hermanas pues hermanos verdad para que siempre colaboración gloria a dios en esta hermosa noche pues agradecer verdad por la predica gracias hermana seguir adelante en la viña de nuestro señor jesucristo de la misma manera saludar a nuestros hermanos a través de producciones sanjuyop tv entonces van a cantar estas alabanzas para la honra y la gloria de nuestro señor jesucristo sabemos que las alabanzas son de doble oración si uno lo canta con todo el corazón verdad entonces van a cantar estas alabanzas para animar a todos nuestros hermanos igual que nos visualizan a través del medio y a nuestros hermanos vida celestial pues bendiciones a seguir adelante en la viña de nuestro señor jesucristo agatar esta alabanza jesucristo toca mi alma señor toma mi corazón por siempre sea alabado muy bien hermanos y hermanas me imagino que ya es el número verdad así que 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 verdad para que 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 can sortear verdad los diferentes premios para preparados para esta hermosa hora de la noche al mismo tiempo verdad a todos nuestros hermanos que hayan comprado el número pues les agradecemos bastante espero que sean ganadores de estos premios verdad así que les vamos a dejar el tiempo al hermano muy bien nos están comentando acá que necesitamos la participación de un niño o niña pero bien chispudos un niño o una niña necesitamos la colaboración muy bien aún tenemos disponibles números ahí está primeramente verdad le vamos a preguntar de dónde viene si está casado divorciado tiene novia cuál es la oficial cuántos años tiene muy bien atentos y atentas cuál es su nombre muy bien qué dijo muy bien fuertes los aplausos a nuestro hermanito verdad que él va a ser el encargado de sacar los números y brindar la suerte para cada uno de nosotros aquellos que hemos comprado los números muy bien tenemos números disponibles todavía pueden hacer su respectiva compra aún verdad antes de realizar el sorteo tenemos diferentes premios acá verdad para que usted pueda ser el feliz ganador en esta hermosa hora de la noche prendemos fuertes y cálidos aplausos también a nuestros hermanos que nos están visualizando a través de producciones sanjuyup tv saludos cordiales verdad de parte del coro vida celestial de la comunidad de aldea aldea vasquez así mismo brindemos fuertes aplausos también verdad al grupo cumplaniero coro camino de amor del centro de chipuac así mismo brindemos fuertes aplausos también a nuestros hermanos invitados en esta hermosa hora de la noche agradecemos siempre la participación en esta hermosa oportunidad muy bien entonces vamos a iniciar con el sorteo verdad a ver todos con sus números preparados y estén atentos muy bien según la logística verdad o la mecánica verdad vamos a sacar dos números que serán descartados y el tercero será el número ganador muy bien vamos a sacar el primer número el número cincuenta y cinco muy bien el número cincuenta y cinco agradecemos al hermano verdad a que haya comprado ese número vamos a sacar el siguiente número y el número es veintiocho veintiocho muy bien hermanos y hermanas atentos y atentas en esta hermosa oportunidad vamos a sacar el tercer número y el número ganador y el número ganador es sesenta y seis el número sesenta y seis quien es el hermano y hermana muy bien vamos a brindarle fuertes aplausos a nuestro hermano y que pasa acá enfrente verdad muy bien denle permiso al hermano verdad para todo toda la concorrencia lo quiera conocer verdad porque se se va a llevar un premio en esta hermosa hora de la noche vamos a preguntarle su nombre ¿cuál es su nombre hermano? Camilo Ajpacajá muy bien muchas gracias por su compra y la colaboración hacia el coro muy bien vamos a sacar el siguiente número el primer número del segundo premio cincuenta y nueve muy bien gracias al hermano que tenga el número cincuenta y nueve vamos a sacar el siguiente número noventa y cinco noventa y cinco muchas gracias y ahora vamos a sacar el número ganador atentos y atentas y el número ganador es veintidós muy bien veintidós quien es el hermano o hermana ganador que pasa acá enfrente verdad para recibir su respectivo premio muy bien le agradecemos y aquí está su premio muy bien vamos a sacar otro número dieciséis número dieciséis el que tenga el número verdad muchas gracias vamos a sacar el siguiente número ciento veintisiete ciento veintisiete ahora sí atentos y atentas vamos a sacar el siguiente el número ganador es para treinta para el número treinta quien tendrá el número treinta ya iba a tirar su su número muy bien pasa acá adelante hermano o le pueden pasar su premio muchas gracias tenemos premios aún muy bien vamos a sacar el número ciento diecisiete ciento diecisiete muchas gracias vamos a sacar el siguiente número y el número es ciento cuatro muy bien y el número ganador en esta hora de la noche es para quince número quince quien tiene el número quince muy bien hermana muchas gracias por su colaboración muy bien muchas gracias fuerte los aplausos hermanos y hermanas parece que ya nos vamos a dormir en esta hora de la noche muy bien vamos a sacar el siguiente número y el siguiente número es noventa y nueve noventa y nueve muchas gracias el siguiente número ciento treinta y tres ciento treinta y tres ahora sí atentos y atentas el número ganador es ciento treinta y ocho ciento treinta y ocho quien tiene el número ciento treinta y ocho ciento treinta y ocho a la una ciento treinta y ocho a las dos Y ciento treinta y ocho a las tres Muy bien, vamos a sacar un número Setenta y nueve ¿Quién tiene el número setenta y nueve? Muy bien, vamos a Darles su respectivo premio Muy bien, vamos a sacar el siguiente número Noventa y uno Noventa y uno Muchas gracias al hermano o a la hermana Que tiene el número noventa y uno Siguiente número Ciento noventa y cuatro Ciento noventa y cuatro Ahora sí, atentos y atentas Y el número ganador es Veinticuatro Número veinticuatro Muy bien, vamos a Darle el siguiente premio al hermano, ¿verdad? Continuamos con la rifa Con el sorteo Vamos a sacar el siguiente número Dos El número dos Muchas gracias, vamos a sacar el siguiente número Veintinueve Veintinueve Ahora sí, atentos y atentas El número ganador es Ochenta y cinco Ochenta y cinco ¿Quién tiene el número ochenta y cinco? Muy bien, pase hermana Pasa aquí enfrente, por favor Desde ya agradecemos por su compra Y a todos los hermanos también Que hayan realizado su compra, ¿verdad? Y la colaboración en sí Continuamos entonces Once El número once, muchas gracias Vamos a sacar el siguiente número Ciento treinta El número ciento treinta Ahora sí, atentos y atentas El número ganador es Treinta y cuatro Número treinta y cuatro Treinta y cuatro Tenemos Muchas gracias a la hermana, ¿verdad? Por su compra Muy bien, vamos a sacar otro número Veinticinco Número veinticinco, muchas gracias Vamos a sacar el siguiente Cincuenta y cuatro Cincuenta y cuatro Ahora sí, vamos a sacar el número ganador Cuarenta y seis ¿Quién tiene el número cuarenta y seis? Creo que la hermana tiene mucha suerte No se bañó el día de hoy, dice Muchas gracias por su compra Muy bien, hermanos y hermanas Pues con fuertes aplausos, ¿verdad? Estamos culminando este sorteo Agradecemos siempre La colaboración de cada uno de ustedes Muy bien, hermanos y hermanas Estamos ya También agradecemos a nuestro hermano, ¿verdad? Por su colaboración No sé si tienen un dulce por ahí Para que le puedan dar Ahí está Muchas gracias Así que, hermanos y hermanas Estamos en la recta final De nuestra actividad En esta hermosa hora de la noche Por lo tanto, vamos a dejar el tiempo A nuestro hermano Pascual Puak Con las palabras de agradecimiento Muy bien Una rectificación, ¿verdad? A nuestra hermana Mercedes Mercedes Puak Y posteriormente, ¿verdad? El canto final A cargo del coro invitado Así que Buenas noches, hermanos Ha hablado para ustedes Mari Menchón En esta hermosa hora de la noche ¿Dónde está Jesús, José y María? Claro, hermano Claro, hermano Estamos altamente agradecidos Juntos con mis compañeros y compañeras Coordinadores Y también al grupo invitado Que participación Y también que cambia Animar ánimo En la viña del Señor Todo se puede Y Dios Y Dios Chiquete Que 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 Coordinador O Dirigente Lecho Le coro Un pequeño Ofenda Hermana No es tan grande Pero de todo corazón Y Dios 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 Sí, muy bien hermanos Van a agradecer La invitación También Saluden A todos los hermanos Que van a visualizar En especial Nuestro hermano Eduardo Desde Norte Carolina Van a saludar también A nuestros hermanos Del coro Cumpleaños Y también van a seguir adelante Juntos Hermanos Los que están viendo Dios los bendiga Y con esta alabanza Les decimos Feliz cumpleaños Que cumplen más años de vida Son los trasteos De vida celestial Y con la la de Vía hermanos Van a dar esta alabanza Con eso les decimos No un adiós Sino hasta una ocasión Y eso es para ti Mi hermano Y la hermana Que se está visualizando Y a los hermanos Ven sólo Con su teñado Dios los bendiga Créan en el Señor Créan en Jesucristo Porque Él es Que es la vida Yo te llevo desde el nío Muy adentro Tengo traba Y el pájaro Y la flor En la lluvia Y en la tierra Y en silencio En el sueño Cada noche Estabas tú Desde entonces Quiero darte Siempre gracia Aunque puedo darme cuenta De tu amor Te veré De tu cuerpo Y de tu sangre Y por ti Te daré Mi corazón Como no creer en Dios Como no creer en Dios Se me ha dado Los hijos de la vida Como no creer en Dios Si me ha dado La mujer querida Como no creer en Dios Si lo siento En mi pecho Acabizante Si en la risa De un niño Por la calle O en la tierra Caricia De una madre Como no creer en Dios Desde entonces Quiero darte Siempre gracia Porque puedo Darte cuenta De tu amor Te veré De tu cuerpo Y de tu sangre Y por ti Te daré Mi corazón Como no creer en Dios Si me ha dado Los hijos de la vida Como no creer en Dios Si me ha dado La mujer Como no creer en Dios Como no creer en Dios Si me ha dado Si me ha dado Mi corazón Hasta el instante En la risa De un niño Por la calle O en la tierra Caricia De una madre Como no creer en Dios Y de la vida Y de la vida Felicia Felicia Y de la vida Y de la vida Y de la vida A través de las alabanzas A todo lugar Feliz noche para todos ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, muy bien, creo que se pidió una alabanza más y con eso decimos, gracias hermanos, gracias, nos despedimos, quisiéramos seguir cantando pero también el cuerpo no puede aguantar, ánimo, y quién es el que vive, y a su nombre, y con Jesús y María, ¿y dónde está Dios? ¡Vamos! Solo en tu imaginación, cada vez que levanto mis ojos hacia el vaso, ¡Vamos! 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 que van a participar en esta noche van a participar a nuestros hermanos igual de Vida Celestial invitados para el día domingo que será a partir de las 2 de la tarde hasta amanecer todos invitados y esperamos su participación tiempo nuestro hermano entonces hermanos la invitación para extender al Coro Vida Celestial queremos desear lo mejor y ricas bendiciones al Coro quizás con luchas y pruebas pero a seguir adelante hermanos estamos felices y contentos el aniversario hermanos hermanos les aviso la invitación para extender al Coro Vida Celestial la invitación para extender al Coro Vida Celestial de la Junta Directiva Central la comunidad hermanos entonces para que así la invitación para extender al Coro Vida Celestial para las 5 de la tarde entonces igual manera hermanos le di a domingo verdad a las 6 y media a la Santa Misa verdad de ahí y ahí posteriormente con almuerzo verdad hermanos y de ahí a las 2 de la tarde concierto de alabanza con el Ministerio redimidos por Cristo desde Santa María Chiquimula entonces hermanos desde ya con Ojeluj invitado hay 2 días todavía para disfrutar compartir las alabanzas del Coro Cumpleañero hermanos Dios te chalak chelpeti calakuk y que kaya chalak chueca hermanos alabado sea Jesucristo sí sí una excelente noche para cada uno de ustedes familia también a cada uno de los miembros del grupo número 4 y su coro camino de amor del centro de Chipuac Tatuán y Capán en la cual en esta oportunidad pues la fecha planificada la fecha programada por los hermanos del del coordinador de este grupo pues hoy en la fecha se está realizando de las actividades actividades correspondiente a la celebración de los 47 este aniversario de el coro que en esta ocasión principalmente en esta oportunidad en la cual se ha realizado de la primera actividad primera noche de actividad que ha sido el santo rosario por lo cual pues siempre siempre hemos de esperar que haya sido de bendición para cada uno de ustedes familias seguidores de San Juyuk TV pues en esta oportunidad pues también nosotros sentimos bendecidos en ser parte de esta actividad pues también el agradecimiento especial a quienes en esta ocasión pues aportan para la que se lleve de esta transmisión pues para todas las familias para diferentes hogares en donde quiera que en esta hora de la noche pues nos hayan recibido y hayan recibido de la actividad realizada en esta ocasión pues hemos de extender el agradecimiento a Juan Esteban Puak y familia que en esta oportunidad pues también son quienes auspician de las horas de transmisión pues en esta actividad que ha sido de el Santo Rosario pues con la participación del coro invitado el coro vida celestial de Aldea Vásquez pues en esta oportunidad siempre la salud especial y el agradecimiento a todas las familias que siempre también son parte y son miembros de este coro que hoy juntamente con los hermanos coordinadores pues se ha programado pues se ha planificado de la realización y la celebración del aniversario pues ha sido 365 días más en la que ha transcurrido en la evangelización en la animación de familias en diferentes circunstancias en la cual el grupo y su coro camino de amor pues han participado en cada una de las familias pues en esta ocasión pues siempre hemos de agradecer la interacción a través de los comentarios que ustedes familias que ustedes amigos pues siempre se reportan en los lugares en diferentes localidades pues también saludar a ustedes integrantes miembros también del coro quienes radican en la unión americana que también hemos de saber que es grande la participación a través de la colaboración y el aporte para que todas esas actividades sean parte y sean hecho realidad pues en lo que es la celebración de los 47 aniversario del grupo número 4 es coro camino de amor del centro de chipuac pues a saludar a cada uno de ustedes siempre también agradecer por los comentarios de felicitación a el grupo pues siempre se agradece pues saludamos a cada uno de ustedes por nombre en la que han dejado de su comentario saludamos a josefa vázquez a juan tzok pues también bríjido puak pedro puak también a julio garcía también a puak mari también a luis puak también a tisho aguilar a luciano pedro robles tumash a ángel pérez a julio garcía a juana menchú también también puak mari a f gonzález gonzález a juana mechú son de los amigos quienes dejan de su comentario en esta transmisión que hemos llevado para cada uno de ustedes en lo que ha sido la actividad de santo rosario en la primera noche de actividad por motivo de la celebración de los 47 aniversario del coro pues son 47 años pues son 47 aniversario en la cual se está celebrando pues son bastante año en la cual se ha seguido evangelizando en las familias en cada uno de los miembros de diferentes familias en diferentes oportunidades donde se ha tenido la oportunidad en ser partícipe siempre con el coro camino de amor también saludamos a adrián garcía siempre gracias de la interacción a través de los comentarios pues siempre gracias a ustedes amigos televidentes pues gracias también por la felicitación a todo el grupo número 4 y su coro camino de amor pues son palabras de animación son palabras de felicitación a través de los comentarios que han dejado pues siempre se agradece y en esta oportunidad hemos ya de finalizar ya estamos en la recta final de nuestra transmisión y de esta manera nosotros les extendemos para que el día de mañana sean parte a la segunda noche de actividad en la que se tiene programado en esta oportunidad para este año 2023 pues la actividad que se realizará por el día de mañana será actividad de peticiones pues siempre en lo que es la celebración de los 47 aniversario del grupo número 4 y su coro camino de amor y siempre la invitación para ustedes y la transmisión de sanjuyup tv ha llegado siempre gracias a juan esteban y familia quienes siempre se agradece por el apoyo y el auspicio de las horas de transmisión en lo que ha sido la actividad del santo rosario para esta fecha tan importante fecha 3 de febrero del año 2023 y una bendecida noche pues nos saludamos para el día de mañana y una excelente noche para cada uno de ustedes chau y chau Gracias.